Música María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. Música En el portal de Belén, yo me dementaba, yo me dementé, yo me churremiendo, yo me lo quité. Gitanillos han entrado, y al niño que está en la curva, yo me dementaba, yo me dementé, yo me churremiendo, yo me lo quité. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. Música En el portal de Belén, yo me dementaba, yo me dementé, yo me churremiendo, yo me lo quité. Han entrado las ratones, y al bueno de San José. Música Yo me dementaba, yo me dementé, yo me churremiendo, yo me lo quité. Y han roído a las cantones, María, María, ven acá corriendo, que los pañalillos los están robando. Y han roído a las cantones, María, María, ven acá corriendo, que los pañalillos los están robando. Música Van, ay, de chiquirritin, chiquirritin, mexidito entre papas, vai de chiquirritin, chiquirritin, queridin, queridito de las canales. Por debajo del arco del fortalito se descubre a María, a José y al niño. ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, del tirito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! Dentro hay un muelle una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le ha recogido. ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, del tirito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, del tirito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, del tirito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! 25 de diciembre, pu, 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 pu 25 de diciembre, pu, pu, pu Un niño muy bonito ha nacido en un portán Con una carita de rosa parece una flor hermosa Pu, pu, pu Un niño muy bonito ha nacido en un portán Con una carita de rosa parece una flor hermosa ¡Vamos a pum pum pum, meli-melita Corcillos! ¡Pum pum pum, meli-menita Corcillos! ¡Pum pum pum pum, ven con la pandereta y castañuelas al portal! Adorar al rey del cielo que ha rendido en el suelo ¡Pum pum pum, ven con la pandereta y castañuelas al portal! Adorar al rey del cielo que ha rendido en el suelo ¡Fu, fu, fu! De que cielo están mirando ¡Fu, fu, fu! De que cielo están mirando ¡Fu, fu, fu! A la tierra rutilante que velumbra con su luz Y a la paz de firmamentos, celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante que velumbra con su luz Y a la paz de firmamentos, celebrando el nacimiento de Jesús ¡Fu, fu, fu!